Hola amigos, qué gusto saludarlos. Aquí mi libro, el entrevistador del espectáculo Entre Miami y Buenos Aires, encuentros conversatorios inolvidables a micrófono abierto, editado por RG Ediciones. En papel, obviamente, como aquí ven, seguramente pronto en Amazon. Algunas de estas entrevistas que ustedes pueden leer completas en el libro se pueden escuchar o ver el Leandro Gasco, periodista en YouTube. Y en este recorrido que vamos a hacer como un flashback, una galería de algunos de los discos compactos de los intérpretes, cantautores, cantantes, artistas que han conversado con este servidor y que ustedes pueden leer en el libro Leandro Gasco, el entrevistador del espectáculo Entre Miami y Buenos Aires, encuentros conversatorios inolvidables a micrófono abierto, RG Ediciones. Por ejemplo, el encuentro con el cantautor Dani Cabuche, ahí el compacto de música y marketing, todos sus éxitos. La entrevista está en el libro con Dani Cabuche, también los encuentros con el cantante, cantautor Beto Orlando, argentino, de Buenos Aires. Les mostraba con los cuatro soles el disco compacto en la agrupación. Un éxito. También la serie aquí de EMI, de grandes éxitos. Bueno, Beto Orlando que tiene entrevista, está publicada en el libro. Ustedes pueden escuchar el audio también en Leandro Gasco, periodista en YouTube. Por aquí, da tema, este compacto, uno de sus éxitos, el romántico de siempre. Beto Orlando. Y hablando de los años 60 y los 70, los pick-ups por aquí, Horacio Ascheri, que también está en entrevista en el libro. Y pueden escuchar el audio del encuentro conversatorio en Leandro Gasco, periodista en YouTube. Un recorrido por la música prodigiosa y también la actualidad, intérpretes, grupos, solistas, compositores, el entrevistador del espectáculo entre Miami y Buenos Aires, Leandro Gasco, encuentros conversatorios inolvidables a micrófono abierto. Y hablando de inolvidables, el autor, compositor, cantante de cara de gitana, Daniel Magal, que también habla en exclusiva en un conversatorio que ustedes pueden escuchar en mi canal Leandro Gasco, periodista en YouTube. Y también, decididamente, en el libro, el entrevistador del espectáculo entre Miami y Buenos Aires. En estos encuentros conversatorios inolvidables a micrófono abierto, nos podemos encontrar también con la entrevista, el encuentro conversatorio con Silvana Di Lorenzo. Aquí la producción Corazón de Papel, una producción justamente grabada en Miami de Roberto Libby, sobre la que hablamos en la entrevista con Silvana Di Lorenzo. Secretos de Amor, 20 éxitos de RCA, ahí publicado también por BMG. Voces consagradas, talentos latinos. Y de Argentina con premios internacionales, 20 secretos de amor. Fernando de Madariaga, que también está en entrevista, que ustedes pueden escuchar audio en mi canal de YouTube Leandro Gasco, periodista, y también leer completa la entrevista con Fernando de Madariaga en, justamente, mi libro, El entrevistador del espectáculo entre Miami y Buenos Aires. Clásicos populares, Fernando de Madariaga, El disco compacto que los recorre. Y quiero también invitarlos para que desde el libro, esta obra gráfica, ahí está bien, estaba el puente que lo pusimos al revés, el puente, se ve bien la foto, ahí está, ahí está bien, el entrevistador del espectáculo entre Miami y Buenos Aires, uniendo la cultura, el arte, la música, editado por RG Ediciones, y se pueden encontrar con perlitas, entrevistas completas para leer, que algunas se pueden escuchar también en el canal Leandro Gasco, periodista en YouTube. Por ejemplo, el ya legendario cantante, mis mayores éxitos, este compacto, hablo de Jaco Monti. Jaco Monti en una entrevista que vale la pena escuchar y leer completa en el libro, ¿eh?, que hemos realizado. Una gran voz característica y éxitos que trascienden. Y hablando de éxitos que trascienden, también los invito a escuchar en mi canal de YouTube y a leer en forma completa la entrevista realizada a Sergio Dennis. Aquí el compacto, ¿eh? Color Collection. Ahí se ve el amarillo y una selección de Universal de los grandes éxitos en la carrera de Sergio Dennis, que está en el libro, en la entrevista completa y que ustedes pueden escuchar también en el canal Leandro Gasco, periodista en YouTube, como así también adentrarse en la vida de un joven talento de la canción. Con esta creación Amanece Pop, el joven cantante español Lanco. Lanco que concedió entrevista exclusiva a este servidor, Aquí el compacto, Amanece Pop. si quieren apreciar a los jóvenes talentos, a los consagrados, a los que tienen enorme trayectoria y a los que están comenzando con talento a conquistar el mundo de la música, bueno, los invito a visitar y navegar en un mundo de entrevistas. Leandro Gasco, periodista en YouTube y el libro El entrevistador del espectáculo entre Miami y Buenos Aires, encuentros conversatorios inolvidables a micrófono abierto. Muchas gracias.